y bueno señores tenemos renuncias o más bien expulsiones salidas que ustedes opinan de eso para mí eso primero primero ellos intentaron como dicen popularmente por ahí matar el gallo en la funda Marante se le adelantaron pero debieron escucharlo el tribunal disciplinario debe escucharlo ya si el profesor Eliseo estuviese aquí me corrobora la contumacia es una figura jurídica ya desaparecida o caducada entonces tú no puedes tomar ninguna decisión a término con nadie sin escucharlo con a Mendes que me dicen que lo habían citado varias veces pero no hay constancia de que él recibió esa citación entonces yo yo fuese a Marante yo inicio una lucha por mi reintegración porque a mí no me escucharon cuando me reintegren aunque sea para 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 los fines entonces les renuncio yo porque Danilo y su grupo deben entender que el PLD no es una finca de ellos se dice voz populi en los medios de comunicación el colmado de Danilo el colmado de Danilo si Danilo pero eso no es tuyo tú no puedes sacar gente tú no puedes votar gente de manera deliberada por sospecha había un fuerte rumor de que a Marante que un partido sí pero ok pero escúchenlo deben escucharlo antes de expulsarlo deben escucharlo a Marante apela a eso cuando te reintegren entonces vete tú demuéstrale a Danilo que no que él no es dueño amo y señor de señores ya ustedes están en la oposición hay peledeítas que se le olvidó que ellos perdieron en el 2020 hay peledeítas que creen que ellos están en el gobierno todavía tú sabes que yo con ese tema de Marante primero es que hace mucho tiempo yo pensé que esto iba a ocurrir porque porque Marante estaba tomando posiciones muy propias y varias personas dentro de este partido también han estado tomando decisiones muy propias y yo sabía que eso iba a ser una enfronta para Danilo Medina que se crea muy señor dueño y todopoderoso del PLD de hecho recuerden que ahí se iba a hacer supuestamente una renovación del partido sin embargo desde que Danilo olió de que él pudo haber sido o puede ser habilitado pues simplemente ha estado haciendo lo que ustedes saben en el caso de Marante ¿qué yo haría? lo primero es que Marante no fue ni escuchado ni se hizo un proceso ni se le dijo nada ni tampoco en el lugar donde donde fue expulsado él no se ha dicho cuáles son los motivos por los cuales él fue escuchado entonces fue expulsado perdón entonces que yo creo que como a él no se le comunicaron ni siquiera los motivos ni siquiera el documento donde él se le expulsa se habla de por qué fue expulsado Marante debe apelar esa decisión de apelar esa decisión como una forma de empezar a hacer incidencia pública un precedente para mí que lo yo diría comienza a apelar la primero para hacer como dicen en el campo aquí de que los pelos para adentro eso mismo hacer el la la hacer el ¿cómo que llama? lo que dijo ahora mismo revocar para que se revoque esta decisión porque él no fue no se le hizo una una justa vamos a decir un debido proceso un debido proceso pero tengo entendido que lo citaron y que lo citaron pero él no fue después de que haga el debido proceso y todo lo demás cuando ya tenga una ganancia de causa hacer lo que tú acabas de decir entonces renunciarle al partido por el atropello que le hicieron para salir con su nombre en alto del partido y después de ahí o crear su propio colmado su propio venterrillo vende china hacer lo que él entienda que tiene que hacer pero antes sentar esa jurisprudencia dentro de los partidos políticos que nosotros entendemos nosotros los comunicadores y los los activos partidarios entendemos no eso del PLD yo no me voy a meter en eso no si usted tiene que meterse porque usted que financia el PLD es con su dinero que se financia el PLD y el PRM y el reformista entonces siempre la democracia la financiamos todos pero la manda un grupito los partidos tienen una cúpula suicida que son los que toman las decisiones pero a la hora de los cuartos es la junta que tiene que dárselo de los cuartos de nosotros pero las decisiones las toman ellos o sea la financiamos todos pero las decisiones las toma un grupo y no es así los partidos políticos no son finca privada los partidos políticos son la herramienta fundamental de la democracia cuando la partidocracia está en crisis o cuando la partidocracia colapsa entonces se ve afectada la democracia de los pueblos y por eso usted aquel aquella yo todos los dominicanos debemos luchar pelear aportar ideas y todo para que los partidos se mantengan vigentes porque es bueno que haya oposición es bueno sin oposición esto se jodió bueno yo tengo una opinión ¿qué piensas tú como miembro de ese partido? yo tengo una opinión muy particular yo sé que desde hace mucho tiempo don Carlos Amarante Barret reflejaba algún tipo de inconformidad sobre cómo se está manejando el partido yo mismo coincidí en muchos puntos de lo que él trataba porque una verdadera oposición no tiene paños tibios una verdadera oposición es más frontal una verdadera oposición trata de acercar el partido más a la gente una verdadera oposición tiene otro estilo otro tipo de trabajo ahora bien ¿qué digo yo? si el señor Amarante estuviera coqueteando con el gobierno yo digo la oposición la posición del partido de expulsarlo a lo mejor es válida porque es un actor político que se va para el gobierno y antes de que se te vaya tú dices no yo voy a romper contigo pero ¿qué pasa? el hombre lo que está hablando es de formar un frente opositor ¿y qué va a pasar en el año 2027 y en el año 2028? ese mismo PLD que acaba de expulsar de manera deshonrosa Carlos Amarante lo va a tener que necesitar entonces aquí hay una lógica de que no se está pensando si tú me dices el tipo está con el gobierno vamos a expulsarlo porque había muchos que se sabía que se iban y no lo hicieron ¿por qué hacérselo a él? porque el tipo quiere formar un frente opositor y a lo mejor ese frente opositor va a llevar como candidato en su momento al presidente Leónel Fernández es que al final Jorge al final Amarante lo que se está llevando es un dedo del PLD si se va porque vamos a hacer no lo disminuya es una persona que tiene incidencia en Puerto Plata y todo Gaspar Hernández y todo eso te gana varios distritos está bien pero cuál es el liderazgo genuino de él de él como dirigente él como eje transversal de una organización para él decir bueno hermano ese pana fue senador como a los 20 años tiene liderazgo no 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 yo no he discutido el liderazgo claro si tú espérate porque la gente cree que ser conocido es tener liderazgo él tiene liderazgo a lo interno del PLD papá pero fue senador cuando el PLD no tenía nómina sí pero fue el liderazgo de Amarante a lo interno del PLD Amarante no es un líder no creo que sea así porque es que lo que te está explicando es que antes de que aquí haya gobierno del PLD en sí él ya estaba ahí como senador pero vean acá y cómo era que ganaban los senadores antes cuando él fue senador vamos a hablar claro aquí él buscaba votos claro no mentira a ti te ponían un buen equipo de diputados como lo hacía Reinaldo aquí en la capital y por eso Reinaldo era senador porque cuando le metieron el voto directo sin arrastre no se atrevió a presentarse a ti te metían seis diputados tipo Jacqueline Ortiz Sandra Binadel José Lalu y hasta yo ganaba la senaduría del distrito independientemente de eso que tú has señalado tanto Reinaldo que ya creo que no viene el caso traerlo sobre la mesa como Carlos Amarante Varet son baluartes del PLD son insignias del PLDismo independientemente quizás de lo mermado o no que pudiera estar su liderazgo en términos cuantitativos no dejan de ser marca PLD incluso ese liderazgo cuantitativo que tú dices de Amarante Varet que pudiera estar disminuido es fruto de cómo está el PLD porque si el PLD está disminuido totalmente entonces es natural que sus liderazgos estén reducidos eso es totalmente que es lo que yo veo en el caso de Carlos Amarante Varet y el PLD que no nos pudimos poner de acuerdo en lo que quería la organización y en lo que quería él como individuo y yo entiendo que sí que el PLD hace bien con expulsarlo porque Carlos Amarante Varet entonces le estaba haciendo un partido diferente dentro del PLD para mutar con la fuerza del pueblo entonces es natural que el PLD como marca dice espérate si no nos hemos podido poner de acuerdo y tú te vas a ir a la fuerza del pueblo o tú vas a hacer un movimiento aparte para delir lo que tú quieras lo más natural es que tú te vayas de la organización política yo creo que el PLD lo que hizo fue dar un golpe de efecto alante porque aunque Carlos Amarante Varet no lo expulsaran él se iba a ir por eso yo decía ayer en redes sociales cuando vi la noticia que fácil se la pusieron el que salió en coche fue Carlos Amarante Varet que ahora tiene una justificación de salir él y llevarse a todo el que quiera irse con él dice no me votaron por eso él está tan feliz en una playa pero ahí voy si tú me dices que él va a apoyar al gobierno yo entiendo la expulsión pero al final en dos años hay que buscarlo porque toda la oposición tiene que unirse y si la oposición no se une no pierdan tiempo porque se va a quedar el PRM igualito recuerda que el PLD ahora no le interesa no está pensando en robustecerse para opción de poder están pensando en sobrevivir como marca si pero sobreviviendo pero es que eso no es una acción de alguien que quiere sobrevivir y como que se sobrevive en política se suma oye lo que yo creo que no es una acción para sobrevivir porque el tema de Amarante Varet viene por una por un secuestro de las decisiones del partido y de lo que se tiene que hacer dentro del partido Amarante Varet junto a un grupo de personas que ya dicho sea de paso ya han salido creo que cinco de ese comité cinco del comité político doce van doce doce vamos a terminar el comentario de la compañera y vamos a sacar cuenta quiero hablar de esto cuáles son los que han salido del comité político que son figuras importantes todos suman Rafael Paz fue el primero en salir no el primero fue Lionel ah bueno de este nuevo comité político ah de este van como siete o ocho si van si por eso mismo van van mucho si Hidalgo Valentín Amarante Castillo Sabiñón Castillo Sabiñón son como cinco o seis ah si Castillo Sabiñón renunció al comité político renunció al comité político pero le voy a decir algo el tema está en que si es un partido que está buscando como dice Hansel sobrevivir yo no he visto nada que tú mutándote tú mismo sobreviva y más cuando se trata de una actividad como colectiva pero espérate lo que pasa es que él se está yendo no porque en el caso de Amarante Varet yo no lo veo de que yo me estoy yendo porque voy para el gobierno porque voy a apoyar porque esto no en el caso de Amarante Varet se está yendo es porque las cosas que ya él entendió que debe de hacer ese partido no se están haciendo una de las cosas de las que se habló en ese partido que hasta ese punto yo lo vi a él consono con eso era el tema de la renovación claro y cuando se habló de renovación yo no lo vi a ninguno guapo pero cuando se le echó para atrás al tema es que viene la discordancia y es que viene la salida de los demás coincido contigo porque empecé diciendo que no se pusieron de acuerdo en lo que cada uno quería partido e individuo entonces ahí es que está el tema y entonces después de ahí de hecho el primero que se echó para atrás con relación a ese tema fue a Danilo Medina porque Danilo Medina dijo que no le interesaba que no quería que quería dar paso y después yo no sé qué fue si usted soñó eso fue por allá en la fiesta de unos palos una cosa y le dijeron una cosa ahí en San Juan y después lo niega respeto al presidente Medina no 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 respeto a San Juan le dijeron espérate respeto a San Juan le dieron uno numerito una cosa y él vino de allá transformado entonces lamentablemente un partido político no se puede manejar desde las decisiones que se toman desde el estómago como lo está pasando con Danilo Medina entonces en el caso de Amarante Varet para mí Hansen nosotros coincidimos tanto el caballero y yo el caballero no Jonathan eso es excelentísimo señor Jonathan que es difícil es difícil coincidir con Jonathan oye mira coincidimos en que Amarante debe de apelar esa decisión loco por salir de él Hansen no se le ha dicho el David de Proceso él no sabe por qué lo están votando por qué lo están expulsando apelar esa decisión y después de apelar esa decisión pues entonces renunciar a él después de que gane la causa porque él la ganaría a todas luces claro porque decíamos Hansen brevemente que él fue expulsado de manera ilegal y de manera si se quiere claro eso sabe Jorge no no mira los procesos tú tienes que saber por qué te están votando hay un comité disciplinario ya la contumase una figura jurídica que desapareció a ti tienen que escucharte antes de tomar una decisión definitiva contigo y a él lo juzgaron en ausencia tú no sabes si esta fue la primera audiencia no él no lo han escuchado él no lo han escuchado pero como quiera según dicen lo citaron pero no hay constancia de que a él le llegó además en el dispositivo de expulsión no especifica las razones por las que él fue expulsado sobre todo ahora con respecto a lo que tú dices mira la política es un ejercicio de sumatoria en la política restando no se gana y cuando me refiero a que al liderazgo de Amarante ahorita te dije que Amarante no es una persona que va a coincitar una fuerza ajena al PLD su liderazgo no se extiende más allá del PLD que tú dices bueno él va a ser una opción él va a tener un partido por ejemplo tipo Julio César Valentín que Julio César Valentín es un tipo con un liderazgo que te trae corrientes alternas y fuera del PLD entonces aparte de hablando del PLD ¿qué opinan de las opiniones de Jaime David que dijo que esa expulsión no era el momento adecuado Jaime David David parece ser el más loco sin embargo me acuerdo exactamente Dios mío yo no sé qué es lo que más exacto más exacto porque independientemente de que yo y aquí puede ser que suene que me contradigo independientemente de que yo como periodista como analista de la política como verla de fuera incluso porque no participo digo que está bien que lo expulsaran pero el PLD está no al que le duele ese partido ese le está yendo un cuadro claro entonces es el caso de Jaime David Jaime David ha demostrado que le duele el PLD y que le interesa el PLD y en todos los procesos las opiniones que yo escucho de don Jaime la gran mayoría son de conciliación son de conversación y eso es lo que él ha hecho en este momento diciendo no no había no era necesidad que se fuera porque vuelvo al principio en el PLD faltó comunicación faltó conversación faltó diálogo además la frase aquella de Danilo Medina de expulsar las ratas obviamente que no iba a caer bien en gente que estaba pensando en coquetear con decisiones de otra naturaleza en el PLD porque hay gente que decía que no quería el danilismo o que quería renovación como señaló Ángel ahorita pero cuando Danilo viene y lo califica como rata que es el líder del PLD ahí ya tú empiezas a buscar tu madriguera empiezas a buscar tu lado y creo que fue de alguna manera lo que hizo Carlos Amarante Varet que atrás de Carlos Amarante Varet va a venir una hemorragia vienen otros comités políticos detrás de Carlos Amarante Varet yo creo que sí pero yo no sé si es que Danilo está viendo la fórmula al revés porque la única que divide vencerá es cuando es para el opositor pero él lo está haciendo el interno del partido y de hecho hoy hoy que nosotros vemos la expulsión de manera como se ha hecho con Amarante Varet por lo menos empiezan a salir las caras de las ratas que dijo Danilo Medina que tenía dentro del partido lo que dijo Danilo Medina no estoy atribuyéndome el calificativo fue Danilo Medina quien habló de eso entonces ya por lo menos hoy estamos conociendo cuáles son esas personas que Danilo Medina le llamó rato hay palabras y decisiones perdón hay palabras y decisiones que salen caras en política y a veces tú por lo regular no lo tienes presente a Leonel le salió muy caro aquella vez cuando dijo de la escasez de conceptualización que existía para debatir con él que era verdad en ese momento y a Hipólito le salió caro el tema de las empleadas domésticas que se llevaban exactamente a Domínguez Brito le salió caro que mala gorra a Danilo Medina le va a salir caro lo de rata pero es que tú utilices el calificativo de rata ahora ok lo que pasa es que son ratas según él desde su perspectiva que tienen a veces cabeza propia pero es que eres líder del partido pero Danilo entiende que es prohibido tener cabeza propia ok el PLD estaba en un 62 no Danilo aquí el liderazgo de todos los partidos piensa en lo mismo yo creo yo creo yo creo que Danilo es el líder político más estricto en eso de las decisiones y de las líneas políticos partidarias y electorales ahora bien Danilo agarró el PLD en un 62 PLD bajó a un 37 ahora cayó a un 10 tú crees que Danilo Medina independientemente de que él es un activo político de que él es un oráculo de que él es un armador tú crees que está gestionando bien el PLD si ya vamos por un 10 lo está gestionando bien digo vamos porque yo explicaba ahorita que los partidos políticos son de todos la partidocracia es de todos cuando la partidocracia fracasa se daña la democracia pero hablando de PLD hablando de PLD vimos este fin de semana vimos este fin de semana el resurgir de Abel Martínez que estaba que estaba un poquito estaba un poquito ausente de la palestra pública y volvió con el tema de Haití hacer lo único que él sabe hacer que cosa no 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 te está pasando lo único que él sabe lo único que él sabe hablar de Haití te está pasando que él vio que el tema tuvo un chiste de relevancia ya delante de mí no lo digo me toca a mí perdón Jonathan mira aprovecha cierra el micrófono Hansel como él te hace a ti no no Hansel no cierra el micrófono dime dime lo de Abel no 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 mira lo primero es que el PLD está tomando por hombros y eso lo demuestra estamos hablando en este bloque de tres informaciones disociadas del PLD la expulsión de Carlos Amarante Varet Jaime David que para mí representa una parte conservadora del PLD diciendo que está en desacuerdo con eso y Abel Martínez hablando pendejado y unos haitianos Abel Martínez no está en PLD como marca Abel Martínez está en él como figura Abel Martínez aprovechó la coyuntura de los haitianos la marcha que se hizo el fin de semana pasado la destitución del director de migración que en algún momento si tú lo pones hablaremos de eso claro el próximo bloque Hansel lea el guión y también y también el barullo del PLD que es lo que está diciendo Abel Martínez no, cómase su PLD yo estoy en mi agenda personal que es por donde le he enfilado siempre por el tema haitiano o sea si Abel hubiese estado en PLD si no se sintiera excluido se pronuncia sobre la expulsión de Carlos Amarante Varet a favor o en contra o de manera neutra incluso o llama a conversar en el PLD pero no sale con la vaina de los haitianos que ha sido su discurso de siempre que es lo que a él le prende y se pone en la palestra pero aprovecha y se pone en la palestra limpiando un poco o soslayando el escándalo personal que tiene atrás ahí que ya no se está hablando entonces ya con esto que él sale y se pone en portada del PLD y llama a sus amigos que mediáticamente lo posicionen como el tema de haitiano ya él está enterrando lo personal del supuesto hijo que tiene los Estados Unidos comunicación política y por otro lado perdón el tema de Amarante Varet pero no equivoco el tema de Amarante Varet y los útiles escolares que estaban dañados tiene que ver con Amarante Varet el tema de los útiles escolares eso fue cuando Josefina fue cuando Josefina Amarante fue después un año después pero él estaba ahí no claro pero oye con eso de los útiles tienen que ver todos desde Josefina hasta Miyagi claro claro todos nadie hizo nada sí pero yo creo que cuando este creo que tengo la información porque la comenté que cuando este gobierno inició ya se sabía que esos útiles estaban dañados porque fue el encuentro que se hizo en este gobierno sí pero Víctor Castro en su llamada aquí el otro día especificó que hay unos protocolos y unos procedimientos y una burocracia gubernamental que antes de tú pronunciarte ante un bien que tú encuentres tú debes agotar un periplo institucional vos allí te aprobaron te dicen entonces ahí tú te expresas y dice cuál es el destino final dicho sea de paso que muchos dicen que él incinerará no él no incinerará él lo triturará lo triturará no porque no que si lo incinera genera humo sí pero eso los ambientalistas critican eso ahí tú te encuentras y por qué no critican cuando queman la droga ya en no y salió una crítica salió una crítica absolutamente de eso de que queman una vaina de marihuana y estaba la gente muerta y la risa no 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 pero así no 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 Gracias por ver el video.